Por donde vayas iré No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo del cielo Eres mi credo, pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Morir a no verte Morir sin verte Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos